Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 7 muertos, entre ellos 2 policías, y 10 heridos fue el saldo de un accidente automovilístico en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entre los lesionados también hay dos menores de edad, precisaron las autoridades quienes fueron trasladados a diversos hospitales. Fuentes oficiales informaron que un camión de carga envistió dos vehículos estacionados y algunos puestos de comida en el acceso poniente de la capital del estado. El chofer de la unidad quedó en calidad de detenido, señalaron. El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ofreció su apoyo a las familias de las víctimas fatales y lamentó la tragedia. Detalló que cinco de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos y dos más en el hospital. Las autoridades indicaron que metros antes de entrar a la ciudad existe una rampa de frenado que el chofer del camión debió usar. El accidente ocurrió cerca de la planta de almacenamiento de petróleos mexicanos que esta mañana fue bloqueada por un grupo de maestros de la CNT. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Chiapas accidente trailer arroya vehículos Tuxtla Gutiérrez mata a siete dos menores.